En un operativo inopinado se clausuró la discoteca Pizzería de Hugos, que funcionaba ilegalmente. En la primera cuadra de la avenida Francisca de la Calle del anexo de Incho. Según se supo, esta es la tercera vez que se clausura y se incautan los equipos de sonido, juego de luces, licores de dudosa procedencia y otros enseres. Además, en esta ocasión se multará a los propietarios del local con cinco unidades impositivas tributarias. La discoteca en la cual se ha hecho el decomiso de todos los bienes y se ha soltado la puerta. En ese sentido ya se están multando a los propietarios del terreno porque no es justo que constantemente están reabriendo y reabriendo. En ese sentido estamos tomando esas medidas en la cual también a este propietario se le va a multar con cinco unidades. Allí no concluiría el operativo, pues solo cinco cuadras más allá se llegó a la discoteca La Jora, que presentó una medida cautelar que le permitiría seguir funcionando, pese a que anteriormente fue clausurada. La persona personalmente va a convocar a los vecinos de ese sector para hacer un memorial e ir a protestar contra este, para mí un juez que no ha tomado en cuenta a los vecinos, cuál es la molestia. Pienso en ese sentido, pues no le gustaría también a él, en delante de su vivienda, instalar una discoteca. Según las autoridades, los operativos continuarán a fin de garantizar la diversión sana de los vecinos.